hola amigos bienvenidos a mi canal y hoy amigos les quiero presentar aquí a una cerdita como ven aquí y está en un corral de palos con sus lechones todos los lechones se salen por afuera se salen por afuera están como ven ahí todo cochinitos porque corretean y está ahí el polvo está el coral el piso es como ven de tierra ahorita yo les he dado camote para que la mamá tenga casi todo el día algo que comer porque tiene que alimentar a varios lechoncitos como ven aquí como pueden ver a la mamá mira cómo está el corral es de tierra como les digo también amigos les cuento que voy a separar a dos voy a seleccionar a dos cerditas vamos a escoger aquí para madre ella es una buena una buena chancha una buena cerda que tiene sus sus críades duro con pitray como pueden ver es un cruce lo que vamos a hacer es escoger a dos cerditos para madre lo que es importante es que las más grandecitas y las más largas y que tengan ocho pezones por por cada lado total de 16 personas tengan de 14 para arriba ya para las más grandes para las más bonitas sólo 2 si amigos como pueden ver están acá comiendo camote están todos cochinitos porque se salen todito pero del corral se salen aquí están algunos los otros están por afuera todavía por otro lado así amigos como pueden ver aquí lo que voy a hacer es seleccionar a dos cerditas no a las más grandes a las más así amigos también aquí al lado tengo otra cerdita que hay dos afuera al lado está otra cerdita que se llevan por días mamá a ver vamos a ver aquí aquí está amigas a problème ellas se llevan solamente por cinco días как pueden ver Espero que les haya gustado este video. Que me siguen en mi canal GranjaMila. Gracias.